¡Ey! ¿Qué pasa, chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al último episodio del Road to Perfect Eibar. Ya tenemos la mejor plantilla, ¿vale? Y vamos a jugar la copa esta. ¿Esto qué es, tío? ¡Ya estamos con el FIFA! Oye, no me jodas, tío, pero esto es de coña. ¿Veis esto normal, tío? ¿Qué manera de empezar? ¿Qué manera de empezar? Bueno, os comento un poco. Son cuatro partidos, ¿vale? Son cuatro partidos si llegamos a la final, claro. Solo voy a hacer un intento, ¿vale? Lo que salga salió, ¿vale? Espero poder ganar, ¿vale? Pero no sé si lo voy a conseguir. Así que, nada, lo que voy a hacer es salir del juego y volver a entrar para que se quite esto. Y después iremos con el primer rival, ¿vale? Iremos viendo los partidos y a ver si con suerte llego a la final y la gano, ¿vale? Nos vemos con el primer rival. A mí me ha quedado un rato todavía para verlo. ¡Qué bien! Aquí tenemos... ¡Uh! 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 Aquí tenemos al primer rival. Con Aguameyang Foti... Foti, no. Futi. Y con Roy Foti también. Vale. ¡Qué bien, oye! Sí. Muy bien todo. Tiene una híbrida. Tiene una híbrida aquí de Serie A. Con Desliga y con la Premier. Cuidado, ¿vale? Cuidado. Tiene un mejor equipo que yo, lógicamente. Yo llevo Leibar. Yo llevo la plantilla de Leibar, la que ya conocéis. Me intentaré ganar, ¿vale? Pero no prometo nada. Es una futbolista cerca, que centro con efecto... ¡Toma! ¡Uh! 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 ¡Pilla la máquina! ¡Píllala! Adrián González... Eh... Dime que no me equivoco. Creo que es Adrián González. Marca el primer gol y nos ponemos por delante. ¡Joder! ¡Pfff! Pero ¿dónde me vas? ¿Dónde me vas? Es que... Es que... Es que... ¿Qué hago contra un Aguameyang? Contra un Aguameyang de 89. ¡No me lo creo, Courtois, tío! ¡No me jodas, tío! Es que no veo con Courtois, ¿eh? ¡No! ¡La saca de esquina! Vamos, toma, jódete, tío Jódete, jódete Por todas las paradas que ha hecho Courtois Gol, 2-1 y nos volvemos a poner por delante Tío, es que es increíble Ha metido el gol porque ha echado a correr con Aguameyang, tío Y no ha podido pararlo con el central Increíble Menudo gol más Lamentable que me mete, chaval Vamos, Sergi Entra Toma, jódete, tío Jódete otra vez Hostia Me vuelvo a poner por delante Se equivoca ahí atrás Y marco el 3-2, tío Nos volvemos a poner por delante de este equipo Y no sé Ahora echará a correr otra vez con los 3 que tiene arriba Y me empatará otra vez Chicos Se ha acabado Se ha acabado y he ganado Sí, 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 sí He ganado un tío que tenía Aguameyang Futi Que tenía Royce Futi Que tenía muchísima velocidad de arriba Un tío que cada vez que he llegado me generaba muchísimo peligro Pero es que ha llegado poco, ha llegado poco Porque lo he parado casi siempre Lo único que se ha pillado unas cuantas contras ahí Con toda la velocidad de cuadrado Royce y Aguameyang Y me han marcado dos goles Pero es que mirad Mirad estadísticas ¿Eh? Que la verdad ha tenido un poco más en posesión Pero que yo he llegado más Que yo he llegado más que él Que le ha tirado 4 tiros a la puerta Y porque iba corriendo todo el rato Si no, no los tira En fin Como son 4 partidos Solo voy a poner los goles, ¿vale? Pero ha habido muchas jugadas Parada de Courtois Parada de Courtois ¿Alguna parada más? No De Inuleta veis que no hay ninguna parada Pero sí que hay un par de paradas importantes de Courtois Y bueno 3 a 2 es el resultado del primer partido, ¿vale? Y nada Nos vamos Bueno, estos son los octavos Nos vamos ahora con los cuartos Y a ver si conseguimos Ganar este torneo Eh... Segundo rival Tiene un delantero de portero ¿Cómo ha llegado este a cuartos? ¿Cuántos handicap ha tenido que tener? ¿O contra qué persona tan mala Se ha tenido que enfrentar Para ganar el partido? Si está jugando con un delantero de portero Yo creo que el rival de... El rival que tenía este antes En octavos No se ha dado cuenta Ni siquiera de que No tenía portero Porque es que con el equipo Que tiene Y sin portero siquiera No sé cómo ha conseguido Pasar la primera eliminatoria Bueno, vamos a enfrentarnos a él Y... No sé En teoría es Pero un partido más sencillo Que el anterior Madre mía, Sergi Madre mía, Sergi Por favor, qué espectáculo ¿Qué has hecho, Sergi? Sergi La ha cagado Pero al final ha salido bien ¿Vale? Y después el portero El portero no lo sé Es que se ha tirado hasta Para el otro lado Pues nada Roja 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 muy clara Y muy necesaria también Sí, ahí está Si es que era obvio Vaya, patadón por detrás ahí Sin venir a cuento Vamos a tirarle A ver No, tío, no Bueno, ha faltado poco Ha faltado poco ¡Toma! Menudo golazo ¿Vale? Menudo golazo De Borja Bastón Que es que lo ha clavado Pero por toda la escuadra, tío Es que... Es que no puede haber Un gol más perfecto Vamos a verlo repetido Mirad el gol Mirad el gol Mirad la rosca Que le mete Y es que... ¡Wow! Por toda la escuadra, tío 2 a 0 Y... Ahí está Pasecito de Dani García Para que Borja Bastón Marque a placer Su hat-trick Que no sé Este rival es que No sabe jugar Aparte de que Está jugando sin portero Y tiene un equipo malísimo Es bastante malo jugando El pobre hombre Así que... Se va a ir Es lógico Lo que no sé Vuelvo a repetir Es como ha llegado a cuartos Lo que no sé Es como ha pasado La primera ronda Pero bueno Aquí está Es que le estaba pegando Un repaso 56% de posesión 90% de precisión De pases Y... 6 tiros a puerta 7 tiros totales En fin Es que no sé Es lo que digo No sé cómo ha llegado a cuartos No tengo ni idea ¿Vale? No tengo ni idea Pero la verdad Era un rival bastante malo El pobre hombre ¿Qué vamos a hacer? Todo el mundo Ha sido mal alguna vez Al FIFA ¿No? Yo también lo fui Hace muchos años Muchísimos En fin Acabamos Los cuartos de final Y estamos ya en semis Pues vale Vamos a buscar El rival de semis Aquí tenemos al rival de semis Plantilla de la serie Y... Iba a decir la mejor hasta ahora No La mejor hasta ahora Ha sido la primera Sin duda Eh... Bueno pues A ver Espero que no sea Ni tan difícil como el primero Ni tan fácil como el segundo ¿Vale? Un término medio Bueno si es fácil mejor Pero... Mejor un término medio ¿No? Para que el partido sea más entretenido Vamos con... Con las semis Y... Y intentar llegar a la final Claro que si Vámonos Otra vez Como el tercer gol Del partido anterior Dani García toca Para que Saúl Berjón Marque a puerta vacía 1-0 ¿Qué dices? Pero es increíble tío Que me marque Y vuelve en el 81 Con ese gol de mierda ¿Qué dices tío? ¿Qué dices? Después de que su defensa Me haya sacado un tiro bajo palos Después de que el portero Haya hecho una parada Tras otra Coge y me marca Este gol de mierda Después de llevarse ahí el rebote Pero por favor ¿Qué es esto? Joder es que no se puede Tener más suerte ¿Eh? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Le acabáis de regalar el partido Acabáis de regalar el partido Un aplauso Porque yo la estoy sacando abajo tío ¿Qué mierda haces? Sí Ponte a callar bocas ¿Pero qué estás callando? Pedazo de tío Malo que eres Que eres malísimo Que no he hecho nada En todo el partido Es increíble tío La estoy sacando abajo La estoy sacando abajo Con el portero Y coge la saca ahí Para regalarla Nada Venga A ver quién se calla ahora Máquina A ver quién se calla ahora Máquina Que eres Un poco malo Por no decir mucho Vamos a ver Si marcamos el tercero Antes de ir a prórroga Pues nada Al final a la prórroga Que sí Que tendrá muchos tiros Pero que ha hecho Un partido de mierda Vamos a ver sus tiros Bueno Sus tiros Estáis viendo que De los ocho Tiros a puerta Solo hay dos dentro del área Así que Creo que no hay nada más que decir ¿Vamos a sacar roja por eso? Joder Con el árbitro tío Joder Un jugador menos ahora ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Habéis visto Donde la quería sacar? Es que le acabo de regalar El partido Es que Es que Esports ¿Qué hacéis? ¿Qué hace Sports tío? He sacado abajo He sacado el lateral Y coge y se la regala Y al medio Increíble Esports Lo que acaba de hacer Acaba de regalarle El partido Básicamente Increíble Increíble No entiendo Cómo lo ha sacado ahí No entiendo Ni cómo Ni por qué Lo ha sacado ahí Venga Y ahora al otro A perder tiempo Venga Pierde tiempo Porque eres malísimo Eres malísimo Ponte a perder tiempo Eso son goles Eso son goles tío Eso es que yo te marco Son goles Son jugadas Mira que jugadas Te he hecho Con los jugadores quemados Que no podían correr Si es que iba prácticamente Sin correr Eso son goles tío Eso 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 que yo te he hecho Es un gol Es un gol Eso Joder Pues nada Vamos a los penaltis En un partido Que Que no lo sé Que ni siquiera Debería haber llegado A la prórroga Me va a ganar él Porque tiene mejores lanzadores Pero bueno Marcamos el primero Venga Gol de Sergin Rich Hay que confiar Tiene mejores lanzadores él Pero Pero no Pero nada Pero nada ¿Vale? Pero nada Eh Voy a entrar La rival izquierda A ver Vale Vale 2 a 1 Eh Neymar Que por cierto Aquí lo estoy viendo Ha sacado a Neymar Ha hecho Ha hecho 3 cambios Ha sacado 3 Delanteros rapidísimos A Keita A Neymar Y a Biabiani Para Para encima Estar mejor ¿No? En la prórroga Bueno La prórroga no Ha sido durante el partido Y digamos Si ha sido capaz de ganarme Si es que Los dos últimos goles Que me han pedido Es que no han sido normales Tío Es que yo no los veo normales Venga Seguro Se ha adelantado El portero Incluso Mira donde la ha parado Tío ¿Qué es eso? Toma Jódete Jódete Porque te la paro No me voy a No me voy a dar Por vencido rápido ¿Vale? Marcamos el quinto Si la paro Gano ¿Vale? Si la paro Gano Va Pjanic Va Pjanic Si la paro Gano Vale No la paro No pasa nada Bueno si pasa Que yo cada vez Voy teniendo peores lanzadores Y peores Y peores Y peores Y el Pues sigue Sigue como lanzadores Podríamos decir buenos O por lo menos mejores Que los míos Vamos a ver Nainggolan Nainggolan La tira a la izquierda Joder Pero la tira por arriba Eh ¿Cuántos penaltis Vamos a tirar? Uff El palo El palo estaba ahí Rojando mucho ¿Vale? Zúñiga Zúñiga Es el momento De fallar ¿Vale? Es el momento De fallar Zúñiga Joder Ay Pantic Vamos a tirarla abajo Uff Casi me la para Tío Dos Dos que he tirado abajo Uno me la para Y otra casi Barzagli Barzagli Falla Barzagli Venga Falla Barzagli Venga Venga Ya es el momento De fallar O de que yo te la pare Barzagli O de que yo te la pare Vamos a la final Después de haber ganado Este tío Que madre mía De verdad Madre mía Hasta los penaltis Me ha llevado El tío este Que es que No sé No sé cómo me ha llevado A los penaltis Si es que yo debería Haber ganado el partido En los primeros 90 minutos Tío De verdad Pero bueno No pasa nada No pasa nada Ahora saldrá Ahora saldrá Que él tiene más tiros Y todo eso Pero Mis ocasiones Han sido muchísimo Más claras Que las suyas De hecho Es que estoy recordando Una Que es que La ha sacado Un defensa suyo Bajo palos Es que Es que Es que De igual Además he estado Jugando los últimos 10 minutos Con un jugador Menos Y he creado Más ocasiones Que él En esos últimos 10 minutos En fin No pasa nada 3 a 3 Pero al final Hemos ganado En penaltis 7 a 6 Y nos vamos A la final Nos vamos A la final A ver Que nos encontramos ¿Vale? Espero Espero Un nivel Normalito ¿Vale? Que pueda ganar Con el Eibar Por favor No pido más Bueno Pues Último rival Plantilla De brasileños Y tengo que decir Una cosa Y es que Dani García Lógicamente Ha salido expulsado Antes Lo habéis visto Entonces Eddy Vuelve al equipo ¿Vale? Eddy Ese gran jugador Que nos deslumbró Que nos ha deslumbrado Realmente A lo largo De la serie Va a jugar Va a jugar Este último partido No voy a meterme A jugar otro partido Para que se le quite La roja Y poder poner a Dani García Vamos con Eddy Y vamos A la final ¿Vale? Nos jugamos Ganar este torneo Ya da igual Lo que pase Me quedo contento Con haber llegado Hasta aquí Sinceramente ¿Pero dónde me vas? ¿Qué hablas, tío? ¿Por qué está Pato tan chetado? ¿Por qué está Pato tan chetado, tío? No tiene sentido Pato no es tan bueno Bueno, nada Pues Empezamos Perdiendo Venga, tío A la contra Qué bien Oye Perfecto Pues nada 0-2 Me vuelvo a marcar con Pato Que Pato ahora mismo Pues es el mejor jugador del FIFA En este partido En este partido Es el mejor jugador del FIFA Pato Lo estáis viendo Vaya Ha tirado al palo No sé cómo ha tirado Ha tirado muy raro Pero le he dado al palo Para variar ¿Pero qué es eso? Por favor Pero tío Pero tío Es increíble Es increíble Es increíble Es que acabo de tener yo una ocasión de gol Y a la contra Me marca otra vez Tío Es imposible hacer nada contra este hombre Es imposible Es imposible He tirado y me lo bloquea el defensa Tío Me lo bloquea el defensa Para que ahora me coja la contra Y destroza mis defensas Que no son rápidos Pues venga Nada Otro gol 3-0 Es que Es que Rebote Y gol Rebote Y gol Le llega el balón de suerte Y se la pasa en un momento delantero Y es que no puedo hacer nada con los defensas Tío Porque es super pato O sea, Kata tiene que tener un momento de media Seguro Tío Es que es increíble Pero bueno, por favor Pero Esports ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué estáis haciendo? Que no ha parado de llevarse un rebote tras otro Y se ha ido de todo el mundo Y como si nada Pues nada Se acaba el partido Y yo creo que ya Ya con el resultado Con los goles que habéis visto Está todo dicho Perdemos en la final No sé Tampoco No ha jugado No ha jugado Para ganarme 5-0 Pero ni de coña Ni de coña Ha jugado a lo mejor Para ganarme 1-0 O 2-0 Pero no para ganarme 5-0 Pero es que ni de coña Vaya Es que mira Si es que he tenido yo Más precisión en los pases Y la posesión La tiene él Pero por nada 51-49 Si es que no he hecho nada Para ganar 5-0 Pero no he hecho nada Absolutamente nada Para ganar 15-0 15 digo Sí 5-0 La verdad es que Es bastante malo jugando No es mejor que yo Pero es que Su defensa Es que su defensa Ha sido increíble Su defensa Ha hecho un partido Miranda Hinaldo Es que ha sido increíble Es que no he pasado Ni una vez Con Miranda Hinaldo Y después Arriba No sé que ha pasado Con Pato No sé quién era Pato De repente Pato Era el mejor jugador Del FIFA Bueno y el gol De Felipe Anderson El quinto gol Pero por favor Eso que ha sido Y yo he tirado Una vez al palo Me han expulsado A un jugador En fin También me ha hecho Una parada muy buena A su portero Diego Alves No, Julio César Julio César Bueno Para bien o para mal La serie acaba aquí ¿Vale? Hemos perdido la final He intentado ganar Pero a ver Nos hemos enfrentado Durante la serie Y en este mismo episodio final A muchísimos equipos Mejores que el mío De hecho casi todos Han sido siempre mejores Que el mío Y casi siempre he ganado Esta vez no No he ganado He perdido 5-0 No debería haber perdido 5-0 Ni de coña Pero es que Ni de coña Vaya Porque ha tirado 8 tiros a puerta Pero ¿Cuántos han sido Desde Desde fuera? Ahí veis que más o menos 2-3 han sido Desde fuera del área Vaya Que todo lo que ha tirado Desde dentro Lo ha metido En fin ¿Qué le vamos a hacer? Esto acaba aquí Y acaba la serie Acaba la serie Ya Por fin Y nada Espero que os haya gustado Esta primera edición Del Road to Perfect En este caso Eibar En este FIFA Ya lógicamente No voy a hacer ninguna serie Más de este estilo Pero puede que en FIFA 17 Haga alguna ¿Quién sabe? Ya veremos Ya veremos Ya veremos Cuando vaya pasando el tiempo En fin Espero que os haya gustado Este episodio final No he conseguido ganar la final Pero bueno Hemos llegado a la final Que mucho he hecho Para tener el equipo que tengo Que hay que tener en cuenta Que llevo un equipo Con 3 jugadores de oro De 75 de media No más Y con todo lo demás Platas Con un Totsido Sif Pero al fin y al cabo Platas Y nada Muy lejos he llegado Muy lejos he llegado Y Ya este rival Pues no sé No sé No sé No sé Se ha lucido un poco el FIFA Entre que se ha lucido un poco el FIFA Y Y Y su portero Y todo Es que no sé Da igual Da igual Hemos perdido y ya está Espero que os haya gustado Este Este episodio Si veis que si es así Podéis dejar un like Hoy en el episodio final No de la serie Y nada más Nos vemos en la próxima Cracks Adiós